¿Me estás diciendo que no tenemos que matar a esos esquivir y mierda? Pues sí, bro. ¿Quién putas te crees que eres? Titán TV, ¿por qué estás confiando en ellos tan rápido? Me dijeron que se vestían de feo y sí, no sé quién para negarme. Ellos son personas de confiar, tan solo déjanos explicarse. Están locos, si de verdad crees que estos Toilets... No, no, cállate, estos tipos nos acaban de dar una voz. Y tú comportándote como una puta... Recuerda todo lo que esos daños nos hicieron. ¡Matar a la Titán Cámara! Y ahí se ve la poca simpatía que tienen. Destapacaños. Técnicamente, su alianza empezó esta guerra contra los esquiviris en primer lugar. No, la guerra la empezaron los esquiviris. Y si no quieres matarlos, ¡pues largo! ¡Ya, ya, ya! ¡Déjenme mierda! Antes lo había visto tan estúpido. Algún día aprenderá. Algún día se lo coirá a juicio. ¡No, como la no se la va! Tírate una patada en el culo para que aprendáis. Pon atención, Destapacaños. Tú no tienes enemigos, nadie tiene enemigos. ¡Ah, pendejas! ¡Suéltame ya! ¿Qué quieres? Destapacaños, ¿qué está pasando contigo? Esos hombres caset no se están tratando muy bien. ¿Y tú comportándote como un bebé? ¡Cámara woman, dime por favor que no estás de su lado! Nunca dije que estaba de su lado. Solo digo que son es como un niño malcriado que no le compraron su juguete del rabio nocú. Y se puso a llorar en medio del paciente. ¿Sabes lo que me pasó con ese juguete? Yo lo quería mucho, ¿eh? Actuas sin pensar el 99% del tiempo como esa vez en la base. Ahora sí, todos ustedes contra mí solo. ¡Me los voy a termopapear! Hiciste pelear con el baño volador que salió de la nada. ¡Yo soy un hocito cariñocito! ¡Y aquí te tengo tu cariñe! ¿Intentaste derrotar al robot científico tú solo? ¡Mío! ¡Música de gay! ¿Has perdido tantas veces y sigues intentándolo sabiendo que vas a fallar? ¿Lo intento tantas veces por qué? ¿Y hacerlo por? Yo quiero ser un líder como Titan Camaraman. ¿Y tú crees que siendo así serás como él? Eso creo. Esto pa' cañose. Esa forma de pensar no va a servir para nada si quieres ser líder. Lo sé. Y también sé que puedes dispararle a un maldito baño a dos kilómetros de distancia. Pero ni siquiera puedes ver algo tan simple. ¿De cómo me estoy sintiendo yo? ¿Se estás tratando de imitar al Titan Camaraman siendo un imbécil con todos los que te quieren? Yo no estoy siendo un imbécil. Solo estoy restableciendo mi dominancia. Yo solo digo que si sigues con ese absurdo comportamiento, evidentemente terminarás muerto. Si voy a terminar muerto, al menos estaré orgulloso. ¿Pero quién va a estar orgulloso de más de ti? ¿Berg? ¿Habrá realmente alguien orgulloso de mí? De esta pacaños. No queremos perderte así. ¿Pero y Titan Camaraman? Titan Camaraman cometió cientos de errores. ¿Crees que eso lo desmotivó? No. Y se esforzó mucho más. Pero él se quedó tres meses en la cámara de reparaciones. ¿Y crees que fue un idiota después de eso? No. Tú sí te estás volviendo uno. Ah. Y por favor. Piensa bien. Eres el miembro con más experiencia. Debería saber pensar con tu cerebro. Creo. ¡Reacciona! Creo. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si ni siquiera se me sale con mi cerebro? De esta pacaños, ¿en verdad estás escuchando lo que digo? ¡Sí! ¡Y no me interesa! De esta pacaños, en verdad me estoy preocupando por ti. Pues sigue preocupándote. No dejaré que nadie me detenga. ¡Ah! ¡Sí! 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 Ya ves que tu vaca lo dejé allí, no mames Se me escapó el puto, puto baño de mierda Sapo culio, joder ¡Me pican los cocos!